El complejo B es un grupo formado por varias vitaminas que es esencial para el mejor funcionamiento del sistema nervioso y del proceso de digestión, entre otros beneficios. Sin embargo, la ausencia de estas vitaminas concentradas en el conocido complejo B puede tener distintas consecuencias para la salud. Por ello la importancia de acudir con médicos de primer contacto para un diagnóstico y consumo eficaz de dichas vitaminas. Esta es una investigación, gracias al interés de farmacias GI, por un público mejor informado. El complejo B es una alternativa que bajo supervisión médica ayuda a la calidad de vida, al mejorar en general el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la vitamina B12 es necesaria para la formación de glóbulos rojos, la función neurológica y la síntesis del ADN. El complejo B actúa en nuestro cuerpo de diferentes formas. Una de ellas es en la producción de glóbulos rojos. Eso nos ayuda a tener una buena oxigenación, nos ayuda al crecimiento y nos ayuda a la transformación de los alimentos en azúcares, que es nuestra fuente de energía. El médico cirujano David Soto explicó a Tercer Milenio que la falta de estas vitaminas en nuestro organismo pueden generar distintos padecimientos. No consumir las cantidades adecuadas del complejo B puede ocasionar varias alteraciones en el cuerpo. Podemos tener alteraciones a nivel de sangre, anemia, podemos tener trastornos en lo que es el crecimiento, puede haber problemas en el crecimiento de pelo, en la piel. Las vitaminas, que son parte del complejo B, se pueden encontrar de manera natural. Se encuentra principalmente en granos, en frutas, en verduras, en lo que son carnes principalmente rojas y también en vísceras, riñón, hígado. Y para potencializar sus beneficios de las distintas vitaminas del tipo B, existen complejos que sintetizan y mejoran la absorción de estos nutrientes. Sí, en farmacia ahí podemos encontrar el complejo B en diferentes presentaciones. Hay tabletas, hay cápsulas y también en presentación de ampolletas. Y es que, por ejemplo, según investigaciones del doctor Mathias Johansson, publicadas en la Asociación Americana de Salud, descubrieron que las personas que tenían más altos niveles de vitamina B, tenían menos probabilidades de padecer cáncer de pulmón. Sobre el mismo complejo B, la Organización Mundial de la Salud explica que las mujeres embarazadas que toman ácido fólico, una vitamina del complejo B, son más propensas a tener hijos saludables desde la médula espinal, el cerebro y el sistema nervioso central. El ácido fólico es la vitamina B9, ayuda al desarrollo del sistema nervioso en la etapa fetal. Por eso es importante que la mujer embarazada lo consuma durante el primer trimestre del embarazo y subsecuentemente lo pueda seguir tomando, pero ya a dosis menor. Un conjunto de vitaminas que bajo supervisión médica son una alternativa accesible para mejorar la calidad de vida. El complejo B tiene que, obviamente, ser prescrito por un médico. Normalmente nosotros lo manejamos después de que hay un episodio de enfermedad, para que nos ayude a la recuperación del cuerpo. Y que se encuentran de manera accesible en farmacias GI, donde, a un costado de sus más de 1.600 sucursales, médicos de primer contacto realizan diagnósticos personalizados a sus pacientes. Los médicos que trabajamos en farmacias GI todos contamos con título y cédula profesional. Toda la gente que acude a nuestro consultorio puede vivir con toda la confianza, ya que somos médicos certificados. Una integración de médicos y medicamentos accesibles que generan ahorros de hasta 75% en un compromiso por la salud de la población mexicana.